Hola, mi nombre es Ignacia Jara, pertenezco al Liceo Bicentenario de Molina, de segundo año medio B, y hoy les vengo a presentar uno de mis libros favoritos que los podemos encontrar en la biblioteca del Liceo. El libro es Hearthstoppers, escrito por Alice Oseman, muestra el amor de dos jóvenes, los cuales se superan a sí mismos y además tienen que poder superar la homofobia que pasan a lo largo del libro. La historia es muy entretenida y la trama también. Podemos conocer ambas perspectivas y es tipo cómic, lo cual lo hace aún más entretenido. Para mí el libro tiene un significado muy especial porque me presentó otro tipo de amor que la sociedad no te presenta y lo recomiendo mucho. Además lo podemos encontrar en la biblioteca de nuestro Liceo, es de la editorial ZigZag y lo pueden encontrar en muchas librerías. 100% recomendado para que lo puedan leer. ¡Chao!